...la atención que está pasando con los estudiantes, Cintia, ayer veíamos un niñito, un alumnito quemado con tíner y a otros le han incrustado una aguja en la espalda. Efectivamente, miren ustedes, vamos a compartir en pantallas también los titulares que definitivamente ayer nos sorprendieron a todos, nos causaron también definitivamente preocupación y rechazo. Un menor ha terminado con una aguja incrustada en la espalda y fue atacado por otro niño, así como lo escucha, entre pequeños. Además de esto, también ya se lo contábamos el día de ayer, cuando un pequeño termina siendo quemado en las extremidades inferiores porque los niñitos con los que salió a jugar le arrojaron tíner. ¿Qué es lo que está pasando con los niños? ¿Por qué se está generando este tipo de violencias, este tipo de ataques? Atención a la entrevista que viene a todos los padres de familia, estamos precisamente con la experta ya aquí en los estudios con Lisette Gómez, que es especialista en niños y adolescentes. Gracias, Lisette. Gracias por estar con nosotros y uno al escuchar, al tener que reportar nosotros como periodistas estos hechos, decimos también, ¿qué pasa por la mente del niño para terminar dañando a otro pequeño? Hola, Lisette, ¿cómo estás? Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, definitivamente aquí estamos viendo que los índices de violencia entre escolares ha incrementado muchísimo, ¿no?, entre más o menos desde el año 2020, ¿no?, que empezó la pandemia, a la actualidad. Ahora, nos preguntamos por qué suceden estas situaciones entre menores de edad. Lo que sucede hoy en día es que también mucho tiene que ver las redes sociales y lo que ven también nuestros hijos, ¿no?, en las redes. Es importante que los padres de familia estén muy atentos a qué es lo que están visualizando, ¿no?, los hijos, los familiares, los niños, los adolescentes en redes, ¿no?, que estemos monitoreando, ¿no?, es muy importante ello. Ahora, nos preguntamos a qué se debe estos casos de tanta violencia. También es muy importante ver qué estilo de crianza le estamos dando a nuestro hijo, si siempre le estamos inculcando valores, diciéndole, estas cosas están bien, estas cosas no están bien. ¿Y cómo detectar, Lisette, que tienes en casa a un hijo que puede ser potencialmente un agresor de otros niños? ¿Cuáles son los indicios que me deben llamar a mí la atención y la alerta? Sí. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es cuando ante una reacción, de repente cuando le preguntamos algo, reacciona de una manera impulsiva al niño, ¿no?, cuando de repente ante una llamada de atención, ¿no?, de los padres, de repente el niño empieza a hacer este gesto de no querer escuchar, o se aísla en su cuarto, ¿no?, ¿de qué edad que estamos hablando? Entonces, más o menos entre los siete años hasta los diez años, ¿no?, porque tenemos que saber que a partir de los once años empieza la adolescencia. Así es. Entonces, es importante que entre estos rangos de siete a diez años, los padres estemos muy atentos de cómo es la conducta de mi hijo, y por ahí siempre decirle, ¿no?, mira, estas conductas son adecuadas, estas conductas no, para que pueda haber una modificación de conducta. El tema que tú planteabas de la pandemia, ¿no?, te escuché que decías desde 2020 en adelante. Ahora, sin embargo, cuando se vuelve a la presencialidad en los colegios y demás, se evidenció muchas agresiones, incluso me tocó ir a cubrir también, no pocas enfrentamientos de los chicos que se esperaban afuera del colegio y se agarraban ahí a puñetes, lo transmitían en el Facebook y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que está, qué repercusión crees tú que está teniendo haber estado un año y medio, casi dos años, ¿no?, en remoto, en aislamiento y tal, con la vuelta ahora de repente del colegio, ¿tú crees que sea también un factor importante eso, de que esto pueda asustar de alguna manera o desencadenar este tipo de agresiones? Sí, definitivamente que sí, ¿no?, ha repercutido muchísimo la violencia porque los niños, los adolescentes han estado muy aislados también de sociabilizar. Entonces, la tensión, el estrés y todo lo que hemos estado viviendo, ¿no?, hoy en día también en nuestro país, todo ello también puede afectar, muchos de nosotros los adultos decimos, no, ¿cómo va a afectar las cosas que puedan estar pasando en nuestra sociedad? Los niños sí afectan, los niños también llegan a estresarse, también llegan a tener indicadores de tensión y es importante también que así como tienen un tiempo para el estudio, también tengan un tiempo para socializar, ¿no?, para fortalecer sus habilidades sociales. Lisette, ¿y qué pasa si, bueno, ahora están de vacaciones, pero si llega un padre de familia, te toca tu puerta y te dice, ¿sabe que su hijo constantemente genera violencia a mi hijo, lo golpea?, ¿cómo actuar como padre de familia al recibir este mensaje? Bueno, primero, cuando viene una persona a decirnos eso, como lo comentas, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, decirle, bueno, yo voy a hablar con mi hijo o con mi hija respecto a esta situación, hay muchos padres que justifican también el accionar. Exacto, o tratan de negarse, no, es imposible, mi hijo no puede haber hecho eso, ¿no? Sí, o como que dicen, bueno, ya, lo voy a hablar con mi hijo o mi hija y no lo hablen, ¿no?, y dejan pasar esa conducta. Lo más adecuado es hablarlo y también decirle a nuestro hijo o a nuestra hija, desde la empatía, decirle qué pasaría, por ejemplo, si mi hija empujó a un niño, ¿no?, decirle qué pasaría si a ti te habrían empujado. ¿Te agradaría eso?, ¿te gustaría eso?, ¿no crees que te harías daño?, ¿no te sentirías mal? Entonces, cambiar ese rol de poner a nuestro hijo en el lugar de la otra persona afectada, ¿no?, si habría sido al revés. Y recordar sobre todo que los chicos, los niños son una esponja y todo lo que ven en la casa, el grito que escuchan, ahí todo lo replican y terminan pues también luego desencadenando este tipo de situaciones. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el matinal y por explicarnos este caso bastante complejo, además. Efectivamente. Vamos ahora de inmediato, ya lo saben, a los padres de familia a tomar estas recomendaciones y tenemos ahora información en vivo y en directo.